en nuestro país y en todo el mundo. Comencemos entonces hablando del ciclo de la violencia de género, como ha sido definido. ¿Cómo comienza esto? Sí, bueno, es interesante ver el ciclo, cómo se va conformando, porque allí podemos decir, bueno, en este momento del ciclo podríamos hacer esto o podríamos hacerlo otro. Detectarlo a tiempo, además. Bueno, por supuesto, lo ideal es eso. Ahora, este programa es maravilloso por eso, porque puede servir para que cualquier persona, hombre o mujer, que hay hombres que entonces protejan a las mujeres de este tipo de cosas también, pueda identificar. O sea, desde el chiste descalificante que empiezan a decir que no les gusta, lo que les gustaba antes de la mujer ahora no les gusta, o les empiezan a pedir que se peinen de otra manera, que no se pinten, que se visten de manera diferente. Esas son cosas como que parecieran micro, parecieran pequeñas, pero es el inicio de todo ese proceso de control que acabamos de decir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La tensión en una pareja, tomando en cuenta todas estas cuestiones que siguen con insultos, siguen con descalificaciones mucho más profundas. Se va elevando al nivel de agresividad. Se va acumulando. Y eso puede explotar, que sería el segundo. No solamente, porque hay un modelo que nos dice que la explosión es solamente física, pero no, puede ser de insultos mucho más graves y que puede ser una explosión en la mujer, inclusive de depresión muy grave, de desesperación o lo que sea. En ese momento es muy importante la posibilidad de tener suficiente información para pedir ayuda profesional. En eso nosotros estamos completamente de acuerdo. El ciclo cuando se diseñó al comienzo, pues no tenía como esa idea sino de crecimiento en espiral, porque si no se resuelve, si no se pide ayuda, si no se sale a la calle, si no se llama por teléfono, el ciclo se repite y se repite cada vez más grave. ¿Qué pasa después de esa tensión? Bueno, puede ser que si sale a la calle, como digo yo, el problema, o si los vecinos llaman, o si un familiar te puede llevar. Entonces, bueno, hay la policía, hay el sistema judicial, pero ese hombre que hace el siguiente paso, viene la última parte de ese primer modelo, que es el arrepentimiento. La luna de miel. La famosa luna de miel. Él es un experto, porque es un gran manipulador, en pedir perdón. Y pide la famosa, ya que estamos hablando tanto de frases hechas y mitos, la famosa segunda oportunidad, que para las mujeres que nos están oyendo, o sea, perfectamente, que ya no es segunda, ni tercera, ni es la séptima, pero la sociedad lo llama entre comillas, segunda oportunidad. ¿Qué sucede? Si eso se repite muchas veces, cada vez la agresión es peor. Y llega un momento que el hombre ni siquiera pide perdón, porque para qué. La luna de miel se va haciendo más corta. Exactamente. Es que para qué. Y entonces, bueno, eso pasa por muchísimas etapas, hasta el suicidio de la mujer, hasta la muerte. Lo que tú decías hace un rato, la somatización. ¿Puede el hombre cambiar realmente? Sí, cómo no. ¿Dejar de ser agresivo? Sí, cómo no. Yo creo, como algunas de las observaciones que han hecho por internet, que también el hombre necesita que le hablen de esto, porque además necesitamos que el hombre esté de nuestro lado también y que cambie, porque es para el bien de absolutamente todos los hijos de una sociedad más sana. Por supuesto, si yo tengo un trabajo que yo pienso que sería interesante desarrollar en otro programa, que son los hombres que se dan cuenta, bueno, hay un rechazo por parte de la esposa, ya pidió ayuda. La familia de él lo aísla, no quiere saber nada de él. Los hijos, si están un poco más grandes, tampoco. Entonces, de repente se da cuenta. Los vecinos no quieren hablar con él porque arma escándalo. Y eso lo lleva a cambiar. Eso lo lleva a, por lo menos, una curiosidad. Como digo yo también a los jóvenes, nos hace falta que ustedes se den ni siquiera cuenta de si están ya en un ciclo de esto, sino vayan por curiosidad y pregunten. Las policías tienen trabajo preventivo, charlas, los institutos, el INME Mujeres, el Instituto Regional de las Mujeres de Miranda, por ejemplo. Hay instituciones abocadas a formar en esta materia. Claro que sí, por lo menos en el área metropolitana de Caracas. Pero lo importante es el corte profesional. Y de eso, pues cuando demos nuestros teléfonos y eso, hay posibilidades. ¿Cómo es la intervención, el tratamiento que quizás recibe una mujer que ha sido víctima de fuertes agresiones y que ha decidido, pues definitivamente decir basta, ir a poner su denuncia? Miren, lo primero es el reencuentro con ella. Bien. El otro es prepararla para lo que implica el poner la denuncia. No es un trabajo sencillo y eso es importante que lo miremos. El ir a las instituciones a veces revictimiza. Entonces, el preparar a la mujer para que pueda ir a estas instituciones también es un trabajo. Lo otro es reconstruir la red de apoyo de la mujer. Reconstruir, digamos, su empoderamiento económico. Es un trabajo que va por fases. No es como la gente se imagina que pongo la denuncia y lo dejé y mañana estoy trabajando. Mañana estoy trabajando. Además es que el tema es que muchas veces cuando abandonan al agresor, la violencia incrementa y en muchos momentos en ese instante es que se da el feminicidio. Entonces, entender que va por fases. Lo primero que tienen que ver las mujeres es la búsqueda de ayuda. Ellas pueden salir, pero cuando cuentan con alguien que las acompañe en la ruta, la salida es más, digamos, es más sencilla o, digamos, tengo a alguien que me va dando la mano. ¿Cómo saber quién es esa persona indicada que nos puede apoyar? Mira, lo importante es un profesional que tenga experiencia en el trabajo con la violencia. Eso en primer lugar. Un profesional del área de salud o el área de educación que pueda acompañar a la mujer en darle las herramientas que en un principio va a requerir para poder tomar la confianza de que lo que ella está mirando no es mentira. Porque eso pasa. La mujer cree que todo lo que está pasando es responsabilidad de ella o mentira. ¿Bien? Entonces, el trabajar en esto va a ayudar a salir a las mujeres. Y yo creo que hay una parte aquí importante que no me gustaría que se fuese el día de hoy y es el trabajo por la coeducación, como se le llama en los países europeos, que es la educación no sexista. Es decir, el mirar cómo mujeres y hombres podemos vivir una feminidad y una masculinidad diferente que nos puedan llevar a países democráticos es importante. Eso pasa, además, entonces por una reforma en lo que sería el contenido de lo que se instruye a nivel educativo en nuestro país. Se nos acabó el tiempo. Lamentablemente no nos queremos ir sin el mensaje bastante puntual. No lo haga quizás por usted, si no considera que lo merece. Hágalo por su vida, hágalo por la vida de sus hijos y por su futuro, que es fundamental. ¡Gracias!